Hola, soy Natalia Ramírez y quiero invitarte a mi canal de YouTube a suscribirte. Por favor, no olvides tocar las notificaciones y la campanita para que cada vez que yo suba algún tipo de contenido, a ti, YouTube, te abes. Para que no te lo pierdas. Hoy estoy en la ciudad de los Mochis, en un teatro espectacular que se llama Ingenio, que después les voy a mostrar. Muy lindo que seguimos en gira por todo México con el Iván Rojo de Fernando Caetano. Una comedia romántica espectacular que cuando llegue a tu ciudad, por favor, no te la pierdas porque te vas a divertir. No te imaginas cómo. Pero el análisis de hoy es muy importante y muy interesante porque Armando, por fin, va a despedir a Betty. Además, por iniciativa propia. Recuerda que estuvimos analizando una escena en donde había que hacer un informe financiero en donde Patricia, pao, pao, se robó los informes que hizo Betty y presentó un súper informe con indulgencias ajenas. Lo que se llama una indulgencia ajena. Yo no sé si en todas partes funciona la indulgencia ajena, pero si me entienden es como indulgencia ajena quiere decir que tomas créditos o méritos que no son tuyos, pero los haces pasar por tuyos como si fueran, como si tú los hubieras hecho. Así que Patricia, exactamente, hace el informe financiero. Armando queda, pero así, totalmente descrestado con el informe. No puede creer que haya juzgado tan mal a Patricia Fernández. Sí, a mí también me sorprendió. Estaba como bien el informe. Pero hombre, yo hubiera jurado que eso lo hizo Betty. Y el único problema es que al final se da cuenta, se da cuenta que fue Patricia la que se robó el informe de Betty y ese informe fue el que se presentó en la junta. Entonces, miren lo bonito que nos hicieron. El agua con la marca del diván rojo. Tremendo detalle. Ok, envuelvo. Y le hace la trampa a Patricia y la pone a desarrollar otro informe. Ya que había hecho tan bien ese informe, pues quisiera otro informe. Y obviamente ya no tenía ni el tiempo, ni tenía el conocimiento. ¿Eh? ¿Los informes originales? Yo los originales los dejé en la oficina de ella. Están en la oficina de ella. ¿En la oficina de Betty? ¿Por qué? ¿Acaso tú no estabas trabajando sobre ello? Y empezó a buscar como loca quien le ayudara. Y primero, ¿se acuerdan que le había dicho a mi hermano? A mi hermano. A mi hermano. El hermano de Marcela Valencia. Le había dicho a Daniel. Había pensado en decirle a Daniel, pero pues obviamente yo le dije, si le dice a Daniel, pues obviamente se va a dar cuenta que el informe no es suyo y va para la junta. ¿Qué? Entonces se empezó a buscar y a buscar y se encontró nada más y nada menos que a Mario Calderón para que le hiciera el favor de ayudarla con el informe. Lo que le hizo fue otro favor. Y a la larga, terminó eso en el favor y sin el informe. ¿Cómo te fue con el trabajo de Armando? No me entregaste. Y cuando Armando llega el otro día a pedir el informe y ella ni siquiera lo tiene hecho porque obviamente se fueron para la cama y adiós al informe. Entonces, por lo tanto, Patricia quedó re mal y Armando está furioso, pero furioso, histérico y me toca ir a defender a Patricia y entra Marcela a la oficina de don Armando Mendoza y hay una parte muy chistosa, la verdad, porque de verdad lo quería matar y es que Marcela va por la parte de atrás de Armando y le agarra así como haciendo un masajito para que se tranquilice y este le hace como chite. Chite en español normal es como quite, váyase, no friegue, no me moleste. Ese es el chite colombiano, chite. Y yo de verdad lo quería matar y hice como así. Que yo les juro que eso no estaba, pero lo dejó el director, pero es que me hizo tan feo que lo tomé personal. Cosa que además no se debe hacer, es uno de los cuatro acuerdos. Uno no va a tomar nada, pero ustedes saben los cuatro acuerdos. Les voy a decir cuáles son los cuatro acuerdos por si acaso. Yo creo que ya se los he dicho, pero bueno, se los vuelvo a decir. Uno es, cuida tus palabras. Hay que cuidar mucho las palabras porque luego esas mismas palabras pueden ir en tu contra. Entonces siempre esas palabras, dile siempre, todo lo que digas, dilo con mucho, pero con mucho amor. Segundo, no supongas. Nunca supongas absolutamente nada. Tercero, además de no suponer, no tomar nada personal, que esa es importantísima y eso fue lo que me pasó cuando hice lo de la escena. Efectivamente, lo tomé personal y lo quería abarcar. Y el cuarto acuerdo, haz siempre tu mejor esfuerzo. Siempre, siempre. O sea, si vas a barrer la alfombra, que quede divina, espectacular, haz siempre lo mejor que puedas. Si vas a hacer un informe financiero como el de Patricia Fernández que tenía que hacer, pues hacer lo mejor posible. No irse a la cama con Mario Calderón. Esa no es la mejor opción. Pero siempre esos son los cuatro acuerdos. Entonces yo tomé personal el asunto de la agarrada de así llevar. Y obviamente me dio entre el receno, no risa y no sabía si el director iba a cortar o no iba a cortar, o si iba a cortar o no iba a cortar. El caso es que no cortó y eso quedó así. Pero tienes que tener en cuenta que no le diste el suficiente tiempo. No seas injusto. Por lo tanto, la escena se fue y ahorita que la estaba mirando me dio mucha risa. Entonces, la defiende, la defiende, la defiende. Pero además, ella sabe un truquito muy importante y es que Betty no ha aparecido. No llegó a trabajar. Y justamente viene y le dice a Armando Mendoza, le dice, bueno, tanto usted que critica a Patricia Fernández, todo el tiempo está criticando a Patricia Fernández y resulta que Armando manda a despedir a Betty, sí o sí. Mira, para tu tranquilidad, la de tu hermanito y la del genio de Patricia ya tomé una decisión. Voy a despedir a Betty. Así que Marcela se sorprende muchísimo porque realmente no se espera que Armando vaya a despedir a Betty. Esa sí no se la espera pero por nada del mundo. Entonces, muy interesante este análisis porque sí funciona súper, súper, súper interesante lo que se está haciendo pero tristemente lo que pasa es que ya vean, está mal, el asunto está grave porque no la despide y ya no llega es porque le está haciendo el informe y tiene que entregar. No olviden notificaciones aquí arriba para avisarles y un besote muy grandote, muy grandote para todos. Chau, chau. Soy Lletta Ramírez, no olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Venga, les muestro, este es el fondo, la parte posterior del diván, ¿sí? Acá. ¿Qué tal esta belleza, teatro? Esta belleza no, el teatro. Mi cami, hermoso y mi riqui todavía más lindo. Lindísimo. y aquí el bello diván. Adiós. 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 Gracias por ver el video.